Últimos preparativos en herencia para que arranque el Carnaval 2013, una de las fiestas más esperadas que se celebrará del 2 al 13 de febrero. De interés turístico regional en Castilla-Almancha, este año confían en conseguir su declaración como fiesta de interés turístico nacional. No es un año cualquiera, bajo ningún concepto, porque está más cerca, huele a declaración de interés turístico nacional. Y digo huele, se respira en el ambiente. Mañana mismo nos va a visitar la consejera de Economía, Empleo y Turismo e intuimos que viene a comunicarnos una buena nueva. Una buena nueva que se tiene que traducir en este nuevo calificativo, después de 25 años, que es la declaración de interés turístico nacional. El edil de la localidad, Jesús Fernández, destacaba que se trata de una fiesta que pone de manifiesto una señal de identidad de la localidad. Un folleto que habla sobre los elementos importantes de nuestro Carnaval, como son las jinetas, el perlé, como son los pasacalles, como es el desfile del ofertorio, como es el puñado, la semana de tambores, todos elementos típicos de este Carnaval y que lo hacen un Carnaval de arraigo. Anuncia que ante la visita de la consejera de Economía y Empleo, confían en las buenas nuevas y que les den la noticia de la declaración de fiestas como interés turístico nacional. Asegura que una apuesta seria y decidida que pretende fomentar esta fiesta para sí mismo, Rodríguez, anuncia que irán a Fitur, donde aprovecharán para presentar un documento que plasme esta seña de identidad de la localidad. Junto a él, el concejal de festejos, Sergio García, destacaba las ganas y la ilusión que tienen por celebrar estas jornadas festivas, en las que se podrá asistir a todo tipo de eventos, pasando por la realización de un flasmoop, pasacalles, jornadas culturales, fiestas infantiles, a un concurso de gachas y todo con la colaboración en el pregón este año de un presentador de lo más televisivo, Cristian Gálvez. Desde la Asociación de Carnaval de Herencia, José Ángel Fernández adelantaba las novedades de este año, Jornadas culturales bajo el nombre Torpe, que no me conoces y tres charlas coloquio. Estas charlas pretenden ser, recoger sobre todo testimonios vivos de la gente que acuda, de personas mayores que nos cuenten sus experiencias y tener un material histórico para nuestro archivo histórico del carnaval. En el acto también se encontraban algunos de los perlés como Jesús Mata, Carlos Manuel Fernández Caballero y representantes de Cruz Roja y Cálitas, que han mostrado su agradecimiento y orgullo tras recibir dicha mención.